No digo que no, Rocío, pero que no me verá caballo No digo que no, Rocío, pero que no me verá caballo Sobre las primas del viento, que miran cal a los bandos El terreno me lo floría y el compadre me mató Ya compadre me de mayo y otra vez por Dios, Rocío Y otra vez por la arena, otra vez pase el camino por la reina marimeña Corona y manto bordao entre barales de plata Entre barales de plata, corona y manto bordao Corona y manto bordao entre barales de plata Entre barales de plata, lleva a mi blanca paloma Corona y manto bordao entre barales de plata Lleva a mi blanca paloma El lunes por la mañana Corona y manto bordao entre barales de plata Igual que llega se va, igual que llega se va, igual que llega se va Te duele pongo mi alma, pa' no dejarte escapar ¡Cariño, ponte la bata y vente a los arenales! Y vente a los arenales Cariño, ponte la bata y vente a los arenales Cariño, ponte la bata y vénzalo, ale, dale Y vénzalo, ale, dale Ayúdame con el concho y el piquillo, vén, dale Ayúdame con el concho y el piquillo, vén, dale Y llegaremos a los tíos, con los tíos, con los tíos, con los tíos ¡Bravo! 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 ¡Ehhh! ¡Pedro El Chochi! ¡Ehhh! ¡Pedro, quiero una cerveza! ¡Ehhh! ¡Vamos a estar aquí para atrás! ¡Vamos a estar aquí para atrás! ¡Voy! ¡Que llego a vuelvo! ¡Hace que ninguno! ¡Sí que corre él a mí! ¡Ehhh! ¡Adiós, la diós! ¡Bravo! ¡Ehhh! ¡Gracias!